Es domingo por la mañana, he acabado ahora mi segunda etapa consecutiva y he repesqué a Merse, que estaba acá. Fue San Juan, al rescate de la San Juana, y ahí llegué, la rescaté, llegamos al corte. Ahora hemos hecho, después de esos 80 kilómetros de extra, me he hecho 150 kilómetros más de la etapa que me tocaba a mí, y hemos llegado a fuego, creo que a pesar de que el corte, hemos llegado por encima del corte, creo que habían ampliado algo, pero me da igual, venirse para acá, me da igual, me da igual si llegamos, si no llegamos, si no acabamos. Luego ya os enseñaré, esto ha sido épico, de lunes a domingo voy a ir colgando cada día, pero a ver que salgáis todos, de lunes a domingo voy a ir colgando cada día el vídeo de la etapa 1, la 2, la 3, todas. Y luego al final va a ver documental, porque va a ser para fliparlo. Primero ver a esta tía delirando, tumbada en el suelo, y diciendo, hay un señor que me ha dicho que tal, y de repente abrí los ojos y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Digo, bueno, y eso fue la primera vez, y luego otra vez. Entonces, conclusión número 1, es la última vez que compites con regla, que lo sepas. Vale. La última. Sí, sí, sí. La última. No, no, yo también tomo nota. Segundo, orgulloso de tener un pedazo de equipo de asistencia como DJ Juanjo, y como estén sin parche. Muy bien. Lo han hecho muy bien. Pasa que los hijos de puta no han corrido. Que es una cosa que para la próxima vez hemos de ponerlo. Próxima, sí, sí, hay que repartir. Y ahora Odey está empezando la carrera, que se dejó la alma la primera de estos, pero se la dejó, que llegó con los ojos sangrantes casi. Y Borja también se la dejó. Ahora Odey vuelve a salir otra vez, a ver si recupera lo que he perdido hoy ahora. Y me quedo con dos conclusiones. Primera conclusión, hay mucha gente que de Boquilla son muy amigos y que les pueden dar por el culo. Así lo digo y no diremos nombres. Y punto número 2, hay gente que estoy orgulloso que estéis o trabajando o siendo amigos o siendo conocidos o siendo familia. Y muchas cosas mezcladas. Es una pena que no estén Odey Borja aquí, pero va también para el pack. Porque sí, porque de Boquilla es muy fácil, pero luego... Hay que estar. Entonces, voy a dejar el vídeo subiendo y me voy a ir a dormir. Porque me tragué la noche de ayer entera. Luego dormí un rato, me desperté y me dice, hostia, a rescatar a parte. ¡Hostia! Me comí unas patatas fritas y un peor y venga. Y entonces me he tragado la segunda noche entera. Entonces me voy a hacer una ducha. Lo de la pajuela queda para dentro de una semana. Pondré la mano a ver si hay huevos. Esto es importante. Y esta semana ya os digo yo que los vídeos van a ser épicos. Porque veníamos aquí como siempre. ¡Ah! Esto es un paseíto, esto es un paseíto. Una carrera que eran 550 kilómetros. Luego, por cambios de track, se convirtió en 770, 750. Y luego, hoy por ejemplo, la etapa que me acabo de comer era de 150 kilómetros. En principio con 900 de desnivel. Nos han salido 1500. Y luego, después de esto, en el 75 nos han dicho, eh, os pondremos un avituallamiento y con algo para comer y tal. Estaba en el 115, que ya no nos quedaba agua ni nada y había agua y unas galletas maría. Pa' azucar, pa' azucar. Entonces, vaya semanita nos espera. No sé en qué etapa se nos quedará el corte, si llegaremos, si no. Pero me cago en la puta, qué carrerón que hemos pegado. Muchas gracias, señores. Ay, y ahora me toca irme a dormir. Ay, espera, ya la fanca ha venido. A firmar el libro. ¡Venga, pa' acá, hombre! ¡Venga, venga! ¿Cómo se llama? Esperanza. Esperanza madre de Ignacio, ¿verdad? De Ignasi. De Ignasi. Ah, muy bien. ¿Dónde es, usted? Yo de aquí, pero en Ignasi viva a Barcelona. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, ajúdime que va el vídeo. Esperanza. Que l'esperanza es l'últim que es perd. Sí, 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 sí.